Un verdadero placer tener en la radio aquí en México, tenerlo en vivo además, tenerlo con la banda completita a Lupillo Rivera. Gracias a ustedes, gracias por el espacio, gracias por permitirme, ahora sí que saludar a todo su público de aquí de EXA, ¿verdad? Porque aquí, pues estamos aquí saludando a toda esta gente. Oye, ¿cómo está Lupillo Rivera? Te vemos en la tele ahí como coach, ya sabes, echando codazos con los otros y robándote artistas. Pero, ¿cómo está el artista? ¿Cómo está tu carrera? ¿Cómo está Lupillo Rivera? Mira, estamos muy bien, gracias a Dios. Nos está yendo muy bien ahí en La Voz, nos está yendo muy bien. Los compañeros nos la pasamos súper a todo dar. Me la llevo súper bien con Belinda y estamos formando equipo allí contra los otros dos. Y pues la carrera artística, pues ahorita tenemos el sencillo de esa lista liviana que nos ha ido muy bien. Hemos metido algunos videos nuevos también que todavía no entran a la radio las canciones, pero están en YouTube para que la gente los vea a través del vaso. Es un tema con Mariachi que lo hice y estamos muy contentos, muy contentos con el resultado. Oye, Lupillo, ¿cómo te llega esto de ser coach de La Voz? Me imagino que tú la llegaste a ver, no sé si aquí en México, en Estados Unidos, y sabías, tenías realmente claro de qué iba, pero ¿cómo te llegan? ¿Cómo te dicen? Nosotros ya teníamos la agenda hecha, ya teníamos un montón de fechas, un montón de compromisos, y nos marcan en un martes en la mañana, nos dicen, ¿sabes qué? Te quieren para La Voz. ¿Para cuál voz? No, pues para La Voz, el show de La Voz, y yo ya pensé que ya habían arrancado, dije yo, no, pues voy a ir de asistente coach, o sea, nomás acompañar a otro artista, no, quieren que tú seas el coach, dije yo, no, pues tenemos que hacer esta onda, le dije, se tiene que hacer, hablé con mi carnal, mi hermano Juan es el que lleva toda la batuta ahorita de todo el equipo de Lupillo Rivera, y pues nos pusimos de acuerdo todos, o sea, publicista, el promoción de radio, el promotor de las fechas, o sea, todos nos pusimos, ¿sabes qué? Se tiene que hacer esto y hay que acomodarnos, y empezamos a acomodar, y la verdad, es una gran oportunidad para mí eso, porque le estoy dando la oportunidad a otras personas, que es lo más bonito, hay mucha gente con mucho talento que a lo mejor no tienen la oportunidad que se merecen, y ahí la voz es, podría decir, un trampolín para que pase algo con ellos, a lo mejor no ganan la voz, pero pues se van a conocer más fácil, y creo que es algo bonito eso, a mí me encanta tanto el proyecto que he estudiado los otros coches en Estados Unidos, en Europa, en todos lados, y parece que los de Estados Unidos llevan 16 temporadas cada uno. Sí, sí, están cañones. Entonces, pues estaría suave, estaría bonito estar allí un buen rato, si Dios nos lo permite, ¿no? Oye, te voy a decir una cosa, hablando de Juan, tu hermano, ¿alguna vez fui yo crítico de un desafío de estrellas donde él salió? Ah, ok, ok. Y a mí me tocó echarle crítica y todo, que después yo decía, chinga, a ver si no me mareo, ya me voy. Entonces, le echaba su criticada y luego iba a irme, no, no es cierto, un gran tipo, salúdalo, por favor. No, gracias, gracias. Con muchísimo cariño al querido Juan. Oye, esto ha cambiado, Lopillo, de cuando tú empezaste, ha sido un tipo que ha luchado mucho en esto de la música. Hoy lo digital nos dio la vuelta a todos, o sea, nos tiene viviendo 24 horas de esto. Sí, lo que pasa con lo digital es que ya todo es mucho más rápido. Entonces, antes un sencillo duraba ocho, nueve, diez meses y ahora los sencillos, los temas te duran dos meses, tres meses máximo, porque es la velocidad de lo digital. La gente escucha el tema un rato y ya empiezan a escuchar a otra cosa, ¿no? Y ahora sí que los artistas tenemos que estar con esa velocidad, ¿no? Ya no podemos tomarnos el lujo de decir, no, pues voy a descansar y voy a esperarme a sacar un tema de aquí a siete meses. No, porque desapareces. En un programa de radio que tengas la oportunidad a las nueve de la mañana de ser visto en tantos lugares y de cantar en vivo, además. Exactamente. ¿Por qué no pasamos y nos cantas? ¿Qué nos vas a cantar? ¿Con qué empezamos? ¿Trajiste la banda? Ahí está la banda, está la banda completa, la banda Vientos de Guadalajara, que es una banda muy, muy pesadota y pues ahí vamos a cantarles este Saliste Liviana a través del vaso y vamos a cortar con Son Tus Perjúmenes, mujer. Entonces, te invito, Lupillo, a que pases al foro de televisión. Yo ahorita voy para allá. Sale. Ahorita nos vemos allá. Ahorita nos vemos para allá. Está aquí a unos pasos. Entonces, lo que Lupillo Rivera se va al foro para empezar a cantar, sí comentarles que lo que van a escuchar, porque lo que se puede escuchar muy bien, es totalmente en vivo. Es decir, en este programa tenemos un foro de televisión que está justo aquí a escasos dos metros, saliendo de la puerta muy cerca. Es más, de hecho, ya llegó Lupillo y viene la banda completa. Es decir, hay veintitantos, porque es una bandota la que trae Lupillo Rivera. Entonces, lo que van a escuchar es música en vivo. Lupillo Rivera en vivo en este programa de radio en esta mañana de la Ciudad de México. 9 con 21. Creo que está terminando de coordinar todo y nosotros acá estamos listos. Si ya están listos, pues vamos entonces al foro de televisión. Lupillo Rivera en vivo en XFM. Sale. Y lloró, lloró, mi corazón. Tú me lastimaste. Te perdoné, Dios. Si te conocieron, ya no quiero verte. Te ganaste el premio, pero el de corriente. Mis padres me hicieron un hombre decente. Tal vez soy ranchero, pero no corriente. Aquí está Lupillo Rivera con nosotros. Estoy, estoy, sí. Estoy al aire, estamos al aire, sí. Es que tú, bueno, si comparamos voces, pues la mía es así como chiquilla, como de ardillita contra la voz de Lupillo Rivera. Gracias, gracias, gracias. Como cuántos shows das al año, Lupillo? ¿Cuántos serán? Todos pelaron los ojos, toda la banda que está aquí atrás pelaron los ojos diciendo, no, son un niño. No, son muchos, la verdad, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo. Tratamos de darles descanso acá a los músicos porque pues las mujeres luego lo empiezan a averiguar, a ver, fueron o no fueron. Qué bueno que están en Facebook porque a veces no les creen. Bueno, bueno, para todas las, para todas las señoras de los señores de la banda, de los músicos de la banda, aquí están, los pueden ver en el Facebook y en el Instagram, ¿no? Que ahora con las redes sociales ya es más difícil, ¿no? Que voy a chambear a las 2 de la mañana. No, mi amor, venme en el Facebook, ahí estoy, va. No, hay varios, hay varios que se toman la foto cuando me ven. Mira, ya, déjase la manda mi vieja porque... Sí, sí, ¿no? El ídolo de las esposas de la banda, Lupillo Rivera, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a todos, muchachos. Ahorita los saludo personalmente para agradecerles y para agradecerles, pues, toda la emoción que nos están generando. Oye, Lupillo, en este programa la improvisación juega un papel importantísimo. Porque luego ya sabes, vienen acá a la banda y todo preparado y ensayadito. ¿Por qué no te pido una canción que no está en el script? Pero antes te pido que le platiques al público, que le platiques a la gente que nos está viendo en Facebook, que nos están escuchando en la radio, que le cuente la historia, porque es una canción tuya. ¿Se vale? ¿A cuál canción es? ¿Se vale o no se vale? A ver. O sea, pero sería, cuéntanos la historia de la canción y luego cántanos la canción. A ver, ¿cuál es? Porque si no, si está todo como muy ensayadito, ay, Lupillo y todo, ¿no? Aquí se trata de... Mira, ya están todos nerviosos, así, como viendo qué afinan y qué dicen, ¿no? Yo te extrañaré. Cuéntanos la historia y si se puede cantar, cántala. Cuéntale al público, dile al público de qué trata esa canción, cómo está hecha, cuéntale a la gente. Yo te extrañaré es un tema que mi hermana y yo habíamos platicado el 20 de noviembre, ahí en mi casa, de grabar la canción. La canción es una canción cristiana, es una canción que es de un grupo que se llama Tercer Cielo, y habíamos platicado ayer, vamos a grabar esa canción y se la... O sea, para sacarla nosotros. Y recuerdo ella me dijo, es que ahorita, tú sabes, está este... Tenemos que cuidar todo lo de la iglesia con la música regional, o sea, tenemos que tener cuidado en ese aspecto, ¿no? Entonces le dije, ¿sabes qué? Pues en Navidad no voy a hacer nada, en Navidad aquí en el estudio la grabamos y se la regalamos a mi mamá, para que mi mamá la tenga. Íbamos a grabarla el 23 de diciembre, yo ya tenía el mariachi listo ese día, acordeonero, todo tenía listo, ingeniero. Ahí en mi casa tengo un estudio de grabación y eso es lo que íbamos a hacer. Pasó el accidente de mi hermana y ya no pudimos grabarla. Entonces cuando yo andaba en Monterrey arreglando todo el asunto de regresarla a la casa, mis hermanos subieron el cerro a ver cómo estaba todo de arriba. Yo me quedé abajo firmando los papeles de difusión, los papeles de aviones privados, de consulado americano, consulado americano, o sea, firmando todo. Ya cuando regresaron ellos, pues yo en esos días, la verdad, pues sí agarré el trago, andaba muy triste, pues. Y recuerdo me llamó el maestro Manuel Cázares, me dice, necesitas grabar, métete a grabar ahorita. Y luego, maestro, ¿cómo voy a hacer eso? O sea, estoy pasando este momento y dice Lupe, es que necesitas grabar ahorita, no te va a salir, ninguna canción te va a salir como esa ahorita. Y me mandó la pista, me mandó la pista hecha y me metí a grabarla, a grabarla a las dos de la mañana, era cuando estaba grabando la canción. Y es una canción que es difícil, es difícil cantarla. A veces es muy fuerte, pero pues la gente la pide y tenemos que complacerlos, ¿no? Y yo creo que la gente la ha adoptado como una experiencia de ellos mismos. Cuando se les va a alguien, siempre la ponen en sus velorios, en sus funerales. Y pues para mí, qué bonito poder haber hecho eso, ¿no? ¿Puedes cantarla? ¿Le damos o no? Sí, sí. Échenle, pues como, o sea, ¿sí? ¿Boemia? ¿Boemia? ¿Sí? Yo te extrañaré. Vengas. Tenlo por seguro, fueron tantos verdes y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que no parecía importante, son las que más invaden mi mente, al recordarte. Ojalá, no lo voy a poder. Es difícil, es difícil. No, yo lo sé. Y te agradezco el detalle, por lo menos de intentarlo, de la anécdota. Sabemos que es un momento difícil, pero pues también la emoción es parte y lo hacemos con mucho respeto además, ¿eh? No, 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 claro. Pero, pero, cántate algo. Pues vamos a echar este... ¿Qué? Algo... La de los perjúmenes. Sí, venga, vámonos. La de los perjúmenes de mujer. Sí, sí, para levantar el ánimo. Ándale. Vámonos, ya. Un, tres, juego. ¡Ahí le va Lolita, Lolita! Son dos, pero hay como una mujer, los que me solime a ella. Los que me solimean, son tus perjúmenes de mujer. Son dos, pero hay como una mujer. Los que me solimean, los que me solimean, son tus perjúmenes de mujer. Tus ojos, tus ojos son de colibrí. Ah, como me aletean, a como me aletean. Tus ojos, tus ojos son de colibrí. Son tus perjúmenes de mujer, los que me solimean. Los que me solimean, los que me solimean, son tus perjúmenes de mujer. Tus labios, tu labio chucaron, mi bien. Como me solimean, como me solimean, tus labios chucaron, mi bien. Son tus perjúmenes de mujer, los que me solimean. Los que me solimean, son tus perjúmenes de mujer. Tus pechos. No le hagan, no le hagan. Tus pechos cántaros de miel, como reverberían, como reverberían. Tus pechos cántaros de mujer, son tus perjúmenes de mujer. Los que me solimean, los que me solimean. Son tus perjúmenes de mujer. La, 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 la. Son tus perjúmenes de mujer, los que me solimean. Los que me solimean, son tus perjúmenes de mujer. Échale, échale Parejito, parejito, compadre ¡Epa, duro! ¡Banda viento! ¡A la cara! Échale Échale, compadre ¡Lupillo Rivera con nosotros! Oye, Lupillo, muchísimas gracias Gracias a toda la banda maravillosa que estuvo aquí con nosotros Un placer tenerte en la radio Es un placer estar aquí con ustedes Y de verdad te decía mucha suerte con la voz, no se pierdan la voz A todos ustedes, gracias por el apoyo La verdad, es un placer estar aquí Estamos a la orden cuando se les ofrezca Aquí estamos a la orden Tienes que venir cuando ganes la voz Tienes que venir con el qué? Con tu... Con el ganador Con el ganador, ¿no? Ah, para cantar a dueto con él aquí Sí, ya, ¿te parece? Tarea suave Ya lo hacemos, hacemos todo un show aquí en la radio y la tele y todo Perfecto Ya está, porque vas a ganar, ¿no? Ojalá Ojalá que la gente vote por los míos Que no voten por los de Yair Ni por los de Ricardo Montaner Bueno, los de Belinda que sí votan Pero más para los míos Lupillo, muchas gracias Gracias, gracias a ustedes Gracias tenerte en XFM Muchas gracias Vamos a continuar, Lupillo Rivera Gracias, banda Vale, gracias Gracias Gracias.